Los grupos empresariales y laborales más grandes de California se han unido recientemente para llegar a un acuerdo sobre una de las leyes más controvertidas en California, la Ley del Fiscal General Privado, también conocida como PAGA, Private Attorney General Act. Lo que hace la ley es crear una oportunidad para que un empleado agraviado presente una demanda contra un empleador, no solo en nombre del empleado, sino también del estado de California. Los abogados luchan con las empresas, las empresas luchan de vuelta, así que la ley continuó cambiando y mucha gente se dio cuenta de cuánto dinero podían ganar con ella, y se convirtió en esta industria de mil millones de dólares. Cada dueño de restaurante con el que hablo está en una demanda de paga, cada uno. Ninguno de ellos es por menos de seis cifras. Nunca abriré otro restaurante en el estado de California, nunca, jamás, porque es inevitable que te enfrentes a una de las demandas de paga. Cuando se aprobó la ley en 2004, se suponía que iba a disuadir a los empleadores de violar leyes laborales serias. Robo de salarios, violaciones del salario mínimo. El gobierno no está haciendo mucho al respecto. Puede presentar una queja con el gobierno y puede quedarse allí por tres años o más. En el episodio de hoy, analizaremos cómo funciona la ley paga, su creciente controversia y el reciente acuerdo entre el Departamento de Trabajo de California y los grupos empresariales y laborales para reformarla. También discutiremos qué significa esta nueva reforma para los trabajadores y empleadores de California. Soy Siamak Korrami. Bienvenidos a California desde adentro. Tom, fuiste personalmente afectado por esto. ¿Puedes contarnos cómo notaste esta ley? ¿Cuándo fue la primera vez que la notaste? Así que, en 2015, estaba dirigiendo una pequeña empresa de manufactura que empleaba a menos de 200 personas y teníamos un horario de trabajo flexible. Permitíamos que los empleados entraran a las 5 y media, 6, 6 y media, 7, pero todos querían tomar su almuerzo a las 11. Incluso el camión de comida tenía un nuevo horario y se preguntaban si podían venir a las 11 y 10 y todos dijeron, oye, ¿es el mismo camión de comida que hemos tenido durante 30 años? Solo cambiaremos nuestro horario. Y en ese momento, teníamos un equipo legal muy sofisticado que nos ayudaba con manuales y despidos. Teníamos todo lo que necesitábamos y nadie dijo que si alguien toma un almuerzo después de la quinta hora podría costarte un millón de dólares y eso fue lo que pasó. Le costó a la empresa un millón de dólares. ¿Qué fue lo que pasó? Alguien dijo que no estaban tomando el descanso para almorzar y después de 5 horas, ¿cuál fue el caso? Sí, quiero decir, resultó que fue una lesión de compensación laboral y esa lesión no estaba resultando mucho. Y ese mismo empleado terminó con un abogado de salario y horas. Y el abogado de salario y horas nos acusó de todas estas cosas diferentes. Y al final del día, fueron los almuerzos tardíos los que realmente nos perjudicaron. Según un estudio de EUCLA, las posibles violaciones de salario y horas son la principal razón de las reclamaciones de paga, representando más del 90% de todos los casos. Mientras que muchas reclamaciones de paga comienzan con violaciones de salario y horas, a menudo llevan a sanciones adicionales por violaciones técnicas del código laboral. ¿Y cómo se acumulan hasta un millón de dólares? Porque eso suena bastante por unos minutos o una hora, unas pocas horas tarde. Entonces, si alguien toma un almuerzo tarde, le debes una prima de comida. Esa prima de comida es una hora de salario. Así que luego, porque las primas de comida no se pagaron, el talón de pago estaba mal. Debido a que el talón de pago estaba mal, si había algún empleado que ya no trabajaba para la empresa, se les debía 30 días de penalidades por tiempo de espera. Así que 30 días de penalidades por tiempo de espera es como 38 días de 8 horas porque el talón de pago estaba mal. Así que tienes todas estas cosas que desencadenan otras penalidades y así es como se acumula. Y luego, en lugar de ese único empleado, se convierte en este enorme... Se convierte en una gran clase. Y creo en mi corazón que la mayoría de los empleadores en California quieren hacer lo correcto. Realmente lo creo. Es difícil encontrar buenos empleados. Es difícil retener talento y, ya sabes, los empleadores están haciendo lo que pueden para mantener el activo más valioso. Y esos son los empleados. Y realmente creo que la mayoría están tratando de hacer lo correcto. Y si estás tratando de hacer las cosas bien y te tropiezas con algunas tecnicidades, esa penalidad no debería ser de ese tamaño tolerable. No, para nada. ¿Y qué pasó con la relación entre ustedes y los empleados después de la demanda? Bueno, ¿cómo cambió? No más horario de trabajo flexible. No más bonificaciones. Quiero decir, cualquier cosa que pudiéramos hacer para asegurarnos de que estamos cumpliendo con el resumen de leyes laborales de 1,100 páginas, es lo que hicimos. Desafortunadamente, a los empleados no les gusta eso y nadie quiere tomar su almuerzo a las 10. Y simplemente dijimos, no más horario de trabajo flexible. Hora de inicio, 6 en punto. Hora de almuerzo, 10 y 50. De esa manera lo estamos tomando 4 horas y 50 minutos. Ni siquiera estamos arriesgándonos a que sea un minuto tarde. Todavía no están contentos con eso hasta el día de hoy. Según un informe reciente basado en los datos del Estado, la Agencia de Desarrollo de la Fuerza Laboral y del Trabajo y el Departamento de Relaciones Industriales, en los últimos años, las presentaciones de pagas se han disparado. El número de demandas ha alcanzado las 5,000 en 2023, aunque en muchos casos no tenemos los datos porque muchas de estas demandas se resuelven antes de llegar a los tribunales. Estas demandas han costado a las empresas un estimado de 10,000 millones de dólares en la última década. Todavía no podemos verificar estos números de manera independiente. Desde que se promulgó la ley paga en 2004, se ha convertido en una carga significativa para las empresas. Por otro lado, los sindicatos y grupos laborales están preocupados. Les preocupa que sin paga, los derechos de los trabajadores estarían menos protegidos y algunos abusos laborales quedarían sin control si la ley fuera derogada. El profesor de Derecho de Stanford, William B. Gould, cree que paga permite a los abogados privados presentar demandas en nombre de los empleados para hacer cumplir las leyes laborales, especialmente cuando la aplicación gubernamental es lenta. La gloria de las obras maestras para piano de los periodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. A veces los empleadores se involucran en lo que hemos llegado a llamar robo de salarios, en donde simplemente le dicen al trabajador, Sí, te debo, pero no te voy a pagar. Demándame. Bueno, el trabajador va al gobierno. El gobierno dice, sí, haremos algo, pero en unos años. Bueno, la mayoría de los trabajadores no pueden esperar algo que se resolverá en unos años. Y California, aunque tiene una política de protección laboral muy ambiciosa, realmente no tiene mucho. Puedes presentar una queja al gobierno y puede quedarse allí por tres años o más sin que el gobierno la atienda. Así que traer a los practicantes privados al campo fue la misión de esta ley para hacer cumplir el estatuto y realizar las promesas del Código Laboral de California. Y por eso creo que las leyes que se aprobaron con la ley del Fiscal General Privado del 2004 se han vuelto tan importantes. Creo que los negocios tienen una posición válida en algunos aspectos, que probablemente hay abusos de esta ley, y que probablemente a veces se negociaron honorarios de abogados que se impusieron a los empleadores o se negociaron que eran excesivos. En particular, comparado con lo que recibieron los trabajadores, creo que los tribunales siempre tienen discreción para limitar los honorarios de los abogados si no son apropiados. Creo que esto es un abuso del sistema. Los abogados a veces pueden abusar del sistema al igual que los empleadores. Los opositores de paga argumentan que la ley ha permitido un aumento de demandas por violaciones técnicas menores del extenso Código Laboral de California, como errores de ortografía en los talones de pago, que no están relacionados con problemas serios como el robo de salarios o las malas condiciones de trabajo. Nadie apoya el robo de salarios. El problema son estas violaciones técnicas, demandas extorsivas. Esas se presentan bajo el nombre de robo de salarios cuando, de hecho, no fue un robo de salarios en absoluto. Brian Maas es el presidente de la Asociación de Autos Nuevos de California. También lideró un esfuerzo de seis años por parte de las empresas para reformar paga a través de negociaciones con grupos laborales y la legislatura estatal. Así que puedes tener circunstancias donde alguien pone el nombre legal incorrecto de una empresa en el talón de pago. Tal vez usen su DBA haciendo negocios como su nombre alternativo en lugar de su nombre legal. No hay daño económico para los empleados. Ten en cuenta que todavía les pagaron. Les pagaron lo que se les debía. Bueno, eso es técnicamente una violación del Código Laboral y permitiría a un demandante demandar por las sanciones prescritas bajo paga de 100 dólares por persona por periodo de pago por violación. Bueno, si eres un empleador relativamente grande o este error ha estado en lugar por varios periodos de pago, las sanciones pueden acumularse bastante rápido. Hemos estado cubriendo el impacto de las demandas de paga en los negocios en California. De hecho, en uno de nuestros episodios anteriores, nos sentamos con el famoso chef Andrew Gruel, quien ha abierto y operado múltiples restaurantes en California. Nos contó cómo paga ha afectado su restaurante y también otros restaurantes en todo el estado. Nunca abriré otro restaurante en el estado de California. Nunca jamás. Porque es inevitable que te enfrentes a una de las demandas de paga. Estuve en un evento comercial el otro día. Cada dueño de restaurante con el que hablo está en una demanda de paga. Cada uno. Cada dueño de negocio minorista con el que hablo está en una demanda de paga. Ninguno de ellos es por menos de seis cifras. Muchos de ellos han tenido que tomar préstamos con altos intereses para cubrir las demandas de paga. La mayoría de los empleados que son parte de la acción colectiva ni siquiera quieren ser parte de estas demandas. Pero automáticamente se convierten en una acción colectiva por medio de un solo empleado. Digamos ahora que soy el empleado que ha sido tratado incorrectamente y presento esta demanda. Ahora el abogado de juicio entra y citan todos los registros. Y ven que, wow, esta persona trabajó cinco horas sin tomar un descanso. Esta persona fichó incorrectamente. Faltó esto. ETS. Bueno, incluso si hay una violación, son 100 dólares por cada empleado. Se convierte en una acción colectiva, independientemente de si los empleados quieren ser parte de esa demanda. Y se convierte inmediatamente en una violación de 100 mil dólares. Incluso si es una única violación. Una violación ahora es un multiplicador. Así que una sola violación, la penalidad, así es como formulan la penalidad. Está bien. Si lo violaste una vez, son 100 dólares por empleado, por periodo de pago, hasta cierta cantidad de tiempo. Dos violaciones. Es como mil. Así que simplemente sigue acumulándose. Ahora, estas violaciones podrían ser violaciones muy, muy minúsculas. ¿Te ha pasado alguna vez? Oh, sí. Hemos tenido demandas de paga. Sí. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo? Por ejemplo, tuvimos una donde un empleado se emborrachó en su primer día de trabajo. Renunció. Bueno, lo despidieron. Había trabajado solo seis horas. Y luego estaba enojado porque no lo recontratamos porque estaba suplicando por su trabajo. Cometí un error. Estaba bebiendo. Dijimos, mira, simplemente no podemos correr ese riesgo. Quiero decir, somos un negocio familiar. Tengo a mis hijos allí todos los días. Tenemos cero tolerancia para el alcohol y las drogas. Especialmente en el trabajo. Bueno, él estaba enojado. Así que obviamente, va a uno de estos abogados de juicio y presentan una demanda. Golpes faltantes. Pago de vacaciones faltante. Todas estas cosas que no se aplicaban a él. Había trabajado solo cinco o seis horas. No importa. Aún pueden presentarla. Luego reciben la información en una citación. Básicamente, como, danos tus registros de nómina. Luego encuentran una violación. Y luego, bam, comienza la demanda. Sobre otras personas. Sí. Como tuvimos una situación donde las personas no tomaron su descanso después de cinco horas. Les rogaba que tomaran sus descansos a las cinco horas. Pero en muchos casos, solo trabajaban cinco horas y media. Seis horas. Decían, no quiero tomar un descanso de 30 minutos. O sus amigos vienen y quieren tomar un descanso con su amigo. Así que esperan diez minutos. Ocho minutos. Siete minutos. Trabajan cinco horas y siete minutos. Y aunque llenen un formulario donde dicen, quiero trabajar más de las cinco horas. No importa en el estado de California. Así que, bam, hay una violación. Se aplica a cada empleado. Y el número simplemente comienza a acumularse con el tiempo. Y entonces, ¿todos los empleados se involucran en esta demanda o ellos como que... No se involucran. Ni siquiera saben que están involucrados. Lo hacen por cabeza, ¿verdad? Así que si tienes 40 empleados y tuviste una violación, van a decir, ok, 100 dólares por empleado. Cada periodo de pago durante nueve periodos de pago. Y puedes ver qué rápido se convierte en 30 mil dólares. Y el estado de California obtiene el 75% de los acuerdos. El empleado no recibe nada. Reciben como el 5% del dinero. Así que ese es el punto. El empleado es... La intención era buena en 2004. Vamos a ayudar a estos empleados y vamos a asustar a las empresas. Ahora, avanzamos al presente. Paga. La ley del fiscal general público ha sido secuestrada por los abogados de juicio. En los últimos seis años, los abogados de juicio solo hicieron 8 mil millones de dólares en acuerdos a través de paga. Hubo uno contra un empleador bastante grande. Representaron a miles de empleados. Fue un acuerdo de 17 millones bajo paga. Esto fue hace unos años. Y el empleado promedio recibió 57 dólares. Y te preguntas, bueno, ¿cómo pueden los abogados cobrar tanto? ¿Cómo resultó esto? Bueno, lo que pasó es que el empleador quería pelear esto porque sentía que no había hecho nada malo. Así que cuanto más tiempo peleaba el empleador, más podía cobrar la otra parte en honorarios de abogados. Así que esta pelea le costó mucho dinero al empleador. Y tienes que tomar decisiones empresariales. Y todos estos abogados saben que el 95% de las empresas no van a pelearlo. A. Porque son demasiado pequeñas. B. Porque no tienen el financiamiento para hacerlo. No todos son Amazon o Walmart. Así que se arriesgaron. Perdieron. Y terminó costándoles mucho dinero. Hubo otro caso con un empleador que fue golpeado con un caso de paga. Y limpió todo lo que pensó que podía para la empresa. Así que tres años y medio después, recibe otro aviso de paga. Y sintió que todo lo que estaba haciendo era correcto. Entregó todos sus registros. Y vi la queja real. Todos vieron los abusos. Y tienes que pensar en ello. Cualquier persona que emplee a alguien. Así que ves universidades. Ves escuelas. Ves hospitales. Ves instituciones religiosas. Organizaciones sin fines de lucro. Fundaciones. Mucha gente. Cualquiera con un empleado está sujeto a uno de estos tipos de demandas. Los trabajadores agrícolas unidos tuvieron a sus organizadores presentar un caso de paga. Y le costó a los trabajadores agrícolas unidos 1.2 millones de dólares. Les costó la mitad de un año de ingresos que tradicionalmente recibirían para resolver este caso de paga. Así que de nuevo, todos han sido afectados por esto. Sintiendo que la ley estaba siendo abusada, Tom se motivó para arreglarla. Él y algunos dueños de negocios se unieron para formar una alianza para crear conciencia sobre paga. Sus esfuerzos finalmente llevaron a una iniciativa de votación en noviembre, que podría derogar paga si los votantes la aprueban. Ustedes consiguieron suficientes firmas para llevar esto a la boleta, ¿verdad? Correcto. Así que hubo la amenaza de la iniciativa de votación. Y eso a veces obliga a la legislatura, a la oficina del gobernador, a sentarse y negociar y ver cómo pueden sacarla de la boleta. Así que hubo unas tres semanas de negociaciones. Y al final del día, es definitivamente una mejora para paga. Paga todavía está ahí. El resumen de leyes laborales de 1,100 páginas todavía está ahí. Pero hay muchas buenas oportunidades para arreglarlo y arreglarlo de inmediato. Y ahora mismo, todos están todavía analizando el lenguaje. Solo este cambio a paga. Hay 21 páginas. Cuántas secciones del código laboral, qué va a afectar, cómo va a funcionar, cómo será en la práctica. Y hay algunas cosas positivas ahí. Sí, quiero decir, el derecho a curar, si algunos de estos empleadores pueden asumir esto de inmediato y decir, nos damos cuenta de que la gente estaba tomando sus almuerzos tarde. Vamos a compensar a todos nuestros empleados. Vamos a ir al Estado. Vamos a solucionar esto. Y el Estado va a permitir que esto suceda. Creo que es algo muy bueno. ¿Crees que estas demandas van a desaparecer después? Creo que van a reducirse. Creo que va a saber una reducción en las demandas. Creo que va a saber una reducción en los montos de los acuerdos. Esto va a crear un proceso robusto de derecho a corregir. Y dará a los empleadores la oportunidad de, si descubren que cometieron un error, corregirlo. Pueden entrar y solucionarlo y reducir significativamente su posible responsabilidad como resultado de tomar medidas rápidas para corregir estos errores. Así que un beneficio significativo de este compromiso legislativo es tener una oportunidad real y significativa para que los empleadores puedan corregir errores antes de enfrentar demandas gigantes. Ahora puedes contarnos el lado laboral. ¿Cuál fue el beneficio de esta ley para los sindicatos? Bueno, están obteniendo algunos beneficios, como parte del compromiso. Los representantes de los empleados podrán solicitar lo que se llama un alivio cautelar. Eso es donde pueden ir a la corte y pedirle a un juez que ordene a un acusado que detenga un comportamiento que está violando la ley o corrija un comportamiento que puede estar violando la ley. Ese es un nuevo poder que obtendrán bajo este compromiso. El otro beneficio significativo para los trabajadores es que aumenta el porcentaje de los acuerdos bajo paga que los empleados recibirán del 25% al 35%. La ley paga es única en el sentido de que si hay un acuerdo, anteriormente el Estado recibía el 75% y los empleados el 25%. Ahora eso va a cambiar y el Estado recibirá el 65% y los empleados recibirán el 35%. Así que los empleados recibirán una mayor recuperación en el futuro. En aspectos básicos, esto es bueno. Y también, donde los empleadores se involucren en lo que llamamos comportamiento reincidente, es decir, donde violen la ley continuamente y donde han cometido violaciones con malicia, se les pueden imponer daños mayores. Creo que en general, esto puede ser un buen enfoque. Hay dos problemas principales con las enmiendas. Uno es que la administración de Newsom hace una promesa de contratar más personas en su agencia para hacer cumplir la ley. No está claro cuántas personas serán contratadas y, más importante, qué tipo de salario recibirán. ¿Atraerá a personas realmente buenas y competentes? La otra cosa es que ha habido un intento de limitar los tipos de acciones grupales o colectivas que se pueden presentar. Tienes que demostrar que el demandante, la parte acusadora, se ha involucrado en un comportamiento que alegas, se ha involucrado en todo el grupo que involucra a un gran número de personas. Así que si digo que mi demandante fue mal clasificado y otras personas no tienen esa alegación y simplemente dicen, no, no me pagaron correctamente, no está claro que mi demandante vaya a poder representar a todo el grupo. Y si los abogados no pueden reunir a grandes grupos de trabajadores en estos procedimientos, entonces los abogados no están interesados en hacer cumplir estos procedimientos. El pensamiento básico que tengo es que hablamos de estas leyes. Son muy interesantes y podemos debatirlas, pero a menos que realmente se hagan cumplir en la realidad, son inútiles. Y creo que ese es el problema. Y de eso se trata Paga. Y uno tiene que esperar que los principios básicos que Paga fue diseñada para promover y hacer cumplir se mantengan intactos, a pesar de este acuerdo, que como indico, debe verse con cierta medida de escepticismo. Ahora, Bill, algunas de las empresas con las que hemos hablado sobre Paga se han quejado de que el Código Laboral de California es tan complicado. Hay tantas leyes y tantos detalles y pueden fácilmente, si eres una pequeña empresa o si eres una startup, incluso si eres una gran empresa, puedes fácilmente cometer un error. Hay una disposición en este acuerdo, que creo que está enfocada en los pequeños empleadores. Y es que si empleas a menos de 100 trabajadores, puedes presentar una moción ante el tribunal para algún tipo de regla neutral. Fuera de la Corte No deberíamos tener que correr a la Corte y presentar mociones y proporcionar más gastos. Debería haber otra vía, una vía neutral, que es realmente el papel que juega el arbitraje cuando se negocia entre sindicatos y empleadores. Y esa es una de las grandes promesas de estas enmiendas. Y creo que muchas de las quejas de las empresas sobre esto son bien fundadas. A veces, sabes, somos como los sacerdotes medievales, haciendo las cosas más complicadas de lo que realmente son. Y deberíamos tratar de simplificar eso y buscar una resolución más informal de disputas. Las enmiendas tal como están escritas tratan de promover eso. Y esa es una buena característica de las enmiendas. Esa es una de las... He hablado de... Algunas de las cosas que me generan escepticismo. Esa es una de las cosas que, si se utiliza, va a ser una buena característica. ¿Por qué tomó seis años lograr esto, si era bastante obvio para todos que esto era malo? Es una gran pregunta. Creo que los sindicatos, y quizás algunos demócratas en la legislatura, son reacios a hacer cualquier cambio a las leyes laborales que están siendo impulsadas por los empleadores. Usualmente lo que sucede en la legislatura, porque los demócratas controlan la legislatura, es que buscan expandir los derechos de los empleados. Y generalmente, son suspicaces de las propuestas empresariales que van a afectar directamente a los trabajadores. Así que tomó mucho tiempo convencer a la gente de que nuestras intenciones eran puras. Realmente queríamos ayudar tanto a empleadores como a empleados. Y para ser honesto, tener una medida en la boleta electoral de noviembre, impulsó las conversaciones sobre, bueno, en lugar de esa medida en la boleta, intentemos llegar a un compromiso en la legislatura. Y eso es lo que sucedió esta semana. ¿Y por qué ustedes se comprometieron y por qué ellos se comprometieron? ¿Nos puedes contar? Sí, creo que desde nuestro punto de vista, queríamos disminuir el número y la severidad de las demandas de paga. Y este acuerdo hace eso. Nos hubiera gustado, por supuesto, eliminar paga. Eso hubiera sido fantástico si hubiéramos podido lograrlo. Pero también probablemente habría costado a la coalición 100 millones de dólares para llevar a cabo una campaña de medida en la boleta estatal en noviembre del 2024. Así que eso era una perspectiva desalentadora. Y por supuesto, no hay garantía de que los votantes vayan a apoyar lo que pongamos en la boleta. Así que forjar un compromiso legislativo siempre fue algo que estábamos buscando hacer, si se presentaba la oportunidad. Y se presentó. Y creo que desde el punto de vista de los sindicatos, no querían oponerse a una medida y tener que gastar decenas de millones de dólares en las urnas. ¿Sabes qué? Intentemos resolver esto en la legislatura. Y semanas de negociaciones llevaron a este acuerdo que se concluyó esta semana. Pensaron que podrían lograr esto de antemano, que esto no se pondría en la boleta. Y ustedes terminarían negociándolo. No. Estábamos preparados para ir en la boleta. Nuestro comité de medida en la boleta tenía 20 millones de dólares en él. Estábamos preparados para ir a la boleta. De nuevo, la oportunidad de intentar resolver esto en la legislatura se presentó. Tanto las organizaciones laborales como la comunidad empresarial y la oficina del gobernador se arremangaron las mangas y muchas, muchas, muchas horas de negociación dieron lugar a este acuerdo del que estamos muy, muy orgullosos. Y creo que va a hacer que Paga sea mucho menos onerosa para las empresas en el futuro. ¿Ves esto como una gran victoria para las empresas en California? ¿O es una gran victoria para las empresas y los trabajadores? Sí, creo que beneficia a ambos lados. Es un acuerdo. Así que cada lado obtuvo algo. Pero tomando una vista un poco más alta, ya sabes, una vista a 30.000 pies, las empresas no han logrado ningún cambio efectivo a Paga en 20 años. Cada propuesta que ha sido sugerida por republicanos o demócratas en la legislatura para arreglar Paga ha sido rechazada. No ha ido a ninguna parte. Esta es la primera vez, liderada por la comunidad empresarial, que hemos logrado cambios significativos en el alcance e impacto de Paga en el futuro. Ese es un gran logro para la comunidad empresarial. Sí, los sindicatos obtuvieron algunas cosas en este acuerdo. Pero los sindicatos típicamente ganan en nuestra legislatura de California. Que las empresas vengan a la mesa con los sindicatos y logren algunos de estos logros para reducir el alcance y la severidad de Paga, eso es una victoria significativa para las pequeñas empresas en California. ¿Ahora crees que este tipo de colaboración entre negocios y sindicatos en California continuará? ¿O crees que esto es algo único que ocurrió esta vez? Es una gran pregunta. Me gustaría pensar que esto puede continuar donde los sindicatos puedan sentir que tienen un socio de confianza en los miembros de nuestra coalición que solo están tratando de mejorar las leyes. Lo que puedo decir es que esta es la primera vez en los 20 años que Paga ha estado en los libros donde hemos tenido una reforma significativa. Ciertamente esperamos que no tome otros 20 años para que las empresas y los sindicatos se unan de esta manera. Ahora, después de este acuerdo, ¿tu organización va a continuar con otros temas? Bueno, siempre hemos estado promoviendo la reforma de las leyes laborales. Hemos luchado contra otras leyes que se aprobaron, como AB35, la regla del contratista independiente. Creo que realmente afectó y perjudicó a mucha gente y sigue haciéndolo. Y de nuevo, fue la búsqueda del sindicato de organizar Uber y Lyft, así que todos los empleados estuvieran sindicalizados. Bueno, la economía gig es diferente, ¿sabes? Ellos lo ven como si fuera 1930 y no es así. Es un tipo de economía diferente ahora. Si la gente quiere ganar dinero extra conduciendo para Uber o Lyft, deberían poder hacerlo. Si la gente gana dinero extra planificando bodas, deberían poder hacerlo. Pero, ¿sabes? No todos necesitan ser empleados, pero esa es la búsqueda del sindicato. ¿Ahora tienes algún otro pensamiento para nuestra audiencia? Bueno, así que diría ahora mismo, ¿sabes? Si recibes un aviso de paga, comunícate con nosotros y trataremos de ayudarte porque creo que ya tenemos el conocimiento y sabemos qué podemos hacer para prepararte para llevar esta información al Estado, para que puedas corregir algunas de estas cosas, porque tienes que actuar rápido. Y creo que todavía hay mucho que aprender sobre cómo se desarrollará esta ley. Creo que los empleadores necesitan involucrarse más. Únete a nuestra organización. Eso nos ayuda a hacer crecer nuestra voz. Y necesitamos contar, de nuevo, muchas de nuestras historias de que las cosas son demasiado complejas. Las leyes no necesitan ser tan complejas. Miras algunas de estas leyes. Está en ellas que la temperatura del baño debe ser de 68 grados o más. ¿Quién está rastreando eso? ¿Verdad? 1,100 páginas. 17 diferentes órdenes salariales. Es mucho incluso para el Departamento de Recursos Humanos más sofisticado. Es mucho para rastrear. Así que tienes que tratar de mantenerte al día con muchas de estas cosas. Sabes, enviamos una actualización semanal a miembros y no miembros diciendo, oye, aquí hay algunas leyes. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta. Aquí está lo que hay de nuevo. Aquí está cómo necesitas hacer las cosas. Y no quiero que los emprendedores pierdan su espíritu emprendedor. Quiero que continúen creciendo y desarrollándose. Y quiero que se haga en California. Entonces, cuando esta ley entra en vigor, ¿cambia el tiempo que las empresas tienen para responder cuando reciben este tipo de demandas? ¿O tienen que actuar realmente rápido? Diría que actúen realmente rápido, basado en todo lo que estoy leyendo e interpretando ahora mismo. Todavía hay mucho por revisar porque es reciente. Pero creo que si sabes con certeza que pagaste a algunos empleados, tuvieron almuerzos tardíos, y sabes que tomaron almuerzos tardíos, corrígelo. Averigua cuáles son las primas de comida, averigua cuánto debes, compensa a todos, preséntalo al Estado, lo solucionamos, sigamos adelante. Entonces el lado legal saldrá de eso, ¿verdad? Solo pagaste lo que sea porque aparentemente eso usualmente es muy poco comparado con lo... Correcto. Comparado con lo que es. Pero la demanda podría venir. Tom Manso, fundador de Alianza de Negocios e Industrias de California, fue un placer tenerte en California Insider. Bueno, muchas gracias por tenerme. Gracias por tomar el tiempo de hablar conmigo.